Así es, un ataque sistemático a tres medios de comunicación con un explosivo de uso militar insertado en un dispositivo se registró la mañana de lunes. El periodista de Coaviza, Lenín Artieda, sufrió heridas leves cuando insertó el pen drive que le habían enviado en un sobre. Según la Policía Nacional, las misivas fueron enviadas desde la provincia de Los Ríos. La explosión alteró a todo el personal del informativo. Un sobre con un pen drive había llegado a nombre del entrevistador y periodista de Coaviza, Lenín Artieda, la semana pasada. Pero este lunes se incorporó a sus labores. Presumimos que posiblemente se pueda tratar de RDX, el explosivo. Vamos a hacer los análisis correspondientes en laboratorio para confirmar o descartar. Se encuentra en buen estado de salud. Aparentemente tiene algún tipo de molestia en lo que es la mano y una pequeña afectación muy leve dentro de lo que es el rostro. El gobernador también acudió. En su cuenta de Twitter, el canal informaba los detalles de las indagaciones y al mediodía condenó el atentado. Según criminalística, no encontraron ninguna misiva o panfleto. Eventos similares hubo en Telepasonas Quito y TC Guayaquil. ¿Están analizando alguna conexión de pronto? Tenemos la información aún no confirmada. Están equipos de la Policía Nacional de las diferentes unidades. Todavía no podemos nosotros confirmar si es que tengan relación directa o se trata de hechos aislados. Decía aparentemente que había información confidencial que debía de saberla, debería conocerla el periodista y algún cuento por el estilo que llamó la atención del periodista y colocó el pendrive en su lugar. En el caso de TC Televisión, el sobre estuvo dirigido a Mauricio Ayora. Al tener la primera alerta, llamaron a la policía e hicieron una detonación controlada. A las 11 de la mañana, sin embargo, una amenaza de bomba notificada por el ECU 911 obligó a evacuar al personal de la Corte de Justicia de Guayas. Es realmente alarmante lo que está sucediendo en nuestra provincia, por lo tanto se requiere muchísimo de la cooperación policial. Ya en la tarde, la policía informó que aparte de los dos medios, en una empresa de paquetería, identificaron un tercer sobre con el mismo modus operandi. Inmediatamente nuestra unidad de explosivos se traslada conjuntamente con personal de criminalística con la finalidad de proceder a la neutralización, indicios previos para ubicar y localizar a quienes estarían atrás de estos atentados terroristas. Fiscalía abrió una indagación por terrorismo a través de la unidad de investigaciones contra la delincuencia organizada transnacional, en conjunto con la ULCO de la Policía Nacional. En los próximos días, tendrían información preliminar con Cámara de Juntos.